Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Soy Ana María Lomelí y estamos al filo. Hoy vamos a platicar de dónde termina el mar de Claudia Marcuchetti, que nos da mucho gusto darte la bienvenida. Gracias a ti, Ana, es un placer siempre conversar contigo. Tu más reciente novela, Donde Termina el Mar, sabes que me dio mucha emoción leerla, porque bueno, tú naciste en Italia, también esta obra tiene que, bueno, gran parte transcurre en Italia. ¿Y cómo todas las novelas tienen parte de la vida del autor? Siempre, creo que no nos podemos despegar. Los autores, sobre todo de ficción, pues de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si sales, aunque no estés ahí propiamente, hay mucho de uno en lo que uno escribe, ¿no? Bueno, y me decías que te tardaste cuánto en escribir. 11 años. Esta sí fue la más larga que Heridas de Agua. Yo me acordaba, Heridas de Agua duró 8 años, porque es una novela histórica con mucha información. Esta, en cambio, fue una novela que dejé pasar, ¿no? Tuvo muchos tiempos de pose, mucho reposo entre una sesión y otra. Es que parece mentira, pero sí es importante este tiempo en donde las obras reposan, porque cuando uno regresa a ellas... Y uno madura. Sí, ¿no? Ve cosas que no había visto. También. O a lo mejor detecta líneas que necesita uno explicar mucho mejor, ¿no? Sí, así fue. El proceso fue... Yo escribo, digamos, muy espontáneamente, pero después trabajo muchísimo los textos. Los reescribo, los reescribo, los corrijo, los cambio de lugar. Digamos, hago todo un trabajo posterior a la primera idea, ¿no? Y la primera idea surgió de una llamada personal, efectivamente, lo descubriste como buena periodista, de una llamada personal que recibí de mi padre, que es un poco la inspiración de este libro, y fue mi reencuentro o mi encuentro con la vejez. Porque fíjate que en Heridas de Agua había hablado mucho de la muerte, que es una de las preocupaciones, creo, del ser humano. Pero la vejez, hoy en día, con los adelantos tecnológicos, pues es una preocupación aún mayor, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cómo vamos a llegar a la vejez, cuánto va a durar la vejez y en qué condiciones las vamos a enfrentar. Y todo este discurso está en la novela a través de este reencuentro que tuve con mi padre, ya viejo, de 82 años. Él ya murió, desafortunadamente. Pero en este, digamos, reencuentro, yo me di cuenta también que aún un hombre como él, totalmente independiente, que no habló conmigo durante 20 años, pues necesitaba de alguien, ¿no? Porque ser viejo y estar solo es terrible, ¿no? Es todavía doblemente desastrosa la vejez, ¿no? Bueno, hablando de tu papá, pues tiene que ver con este personaje, don Aurelio. Don Aurelio, Aurelia Uthieri. Que es el protagonista de esta obra. Y fantástica porque finalmente hablabas de la vejez, de todos estos tiempos, de la soledad. Y yo creo que de distinta manera, a todos nos gustaría encontrar la eterna fuente de la juventud. Sí, porque bien lo dices, hay un discurso, digamos, la novela también es un thriller, tiene diferentes géneros, pero hay un mapa, el mapa de la eterna juventud, que es, bien lo dices, un símbolo en realidad de la búsqueda, ¿no? Yo creo que los seres humanos hemos buscado tesoros, hemos buscado dinero, hemos buscado fama, hemos buscado... El amor. El amor, hemos buscado muchas cosas, pero al final retazos de vida es lo que uno quiere, sobre todo cuando estás al final de tu vida, ¿no? Y creo que esta búsqueda del mapa es parte de este discurso. Sin embargo, también es una búsqueda tangible, porque es un mapa físicamente que se extravía en este curso de la historia. La novela comienza en 1945, apenas posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Italia, bien lo dices, pero después tenemos varias escenas y nos vamos de la mano del personaje por todo el mundo. No, pues, con decirle que va a llegar usted un rato a Veracruz. Incluso, ¿no? A Chacampeche. Exacto. A Campeche, a los piratas, al pasado, en fin, nos vamos, tenemos creo que un juego de tiempos bastante interesante. Es un viaje fantástico. Tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, tú vas a ir entendiendo, tú lo decías hace un rato fuera del aire, cómo muchas veces tú entrevistas a alguien para entender de dónde viene. Y el personaje creo que yo lo entrevisté para entender de dónde venía y por qué había hecho las cosas que había hecho, ¿no? Por qué se había alejado de la familia, por qué había tenido este desmesurado amor por el mar, por qué tenía afán de venganza, porque otro de los, digamos, sentimientos que mueve al personaje es esta necesidad de venganza, ¿no? A la cual se aferra. Es una manera de querer seguir viviendo, ¿no? Ya estando enfermo, ya teniendo limitaciones en su vejez. La venganza es una pulsión vital que lo hace ir hacia adelante. A mí este personaje me conquista, don Aurelio Autieri, porque, bueno, es de todo un poco, ¿no? Tremendo, tremendo. Ya tiene 80 años, ya de verdad es una persona mayor que ya estaba en una casa de reposo. En un hospital, en un hospital geriátrico. Bueno, él ya estaba en otro asunto, pero a la hora que tiene la posibilidad de tener el mapa en sus manos y buscar este tesoro, es como si vuelve a la vida. Exacto. Y además, es un poco una excusa también el mapa, porque en realidad, a través de ese mapa, él, digamos, se va acercando a una familia que dejó atrás y descubre un personaje que también es interesante, que sale un poco después del comienzo, que es la nieta. Tiene él una nieta de 14, 15 años. Es una niña muy problemática que lo tiene todo, pero que no sabe enfrentarse con la vida. Es una niña que se autolesiona, que es un problema lamentablemente muy común en la actualidad, tanto en México como en el resto del mundo. Y es también una búsqueda de este libro de entender cómo poder ayudar a estos niños que están en esta situación. Y quise explorar el personaje de la niña, una adolescente. Obviamente, estamos hablando de tenemos dos extremos de la vida, la vejez y la adolescencia. Y tenemos intermedio, porque esta también es una novela generacional. Hay una pareja que es el hijo de Aurelia Uthieri, con el cual se reencuentra en esta ida a Miami. Parte de la novela se desarrolla también en la ciudad de Miami, en Florida. En fin, en muchos otros lados, pero en Cuba, en Gotemburgo, en Campeche y en Patagonia. Pero en Miami hay todo el discurso del presente. También es una crítica, yo creo que al modo de vida norteamericano. Hay bastante de eso. Obviamente, es una crítica sutil. No es un discurso, digamos, activista, pero sí es un panorama, es un retrato que hago de la sociedad de allá. ¿Y dónde termina el mar? Fíjate que es interesante. Y así se llama la novela. Así se llama la novela. Viene de una frase que aparece en la novela. Está Aurelia Uthieri, un gran marinero que ha viajado por el mar toda su vida. Y están en la playa y le dice a su hijo, odio la playa. Y el hijo le dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, es que aquí es donde termina el mar. Entonces, en este discurso un poco está la parte donde él ve el mar como la acción, como la vida, como el movimiento, como el futuro. Y ya no está en ese momento. Él ya se encuentra en la tribuna, viendo el mar desde lo lejos. Y casualmente el hijo, que es un hombre de nuestra edad, la mediana edad, dice, pues casualmente yo siempre vi el mar como que aquí es donde comienza. Porque precisamente es eso. Al final el mar no es igual para cada quien. Cada quien tiene una perspectiva diferente de este movimiento, de esta vida que contiene el mar. Fíjate que mientras leía, todavía no termino, pero me encantó la idea de con este señor buscar el tesoro. Sí me gustó esto. Esto de explorar, está divertido. Tenía un montón de cosas que hacer, pero ya tenía la entrevista y sí es importante entender de qué va todo. Entonces yo dije, quiero saber. Entonces sí empecé, sí llegué más allá de la mitad. Sí lo secuestra a uno, cosa que yo agradezco muchísimo. Que logren domar nuestros demonios internos y nos lleven a la lectura o al tema. ¿Qué decías? No, decía que justamente yo recuerdo cuando yo te entrevisté a ti y hablaste de Oriana Falachi. Y fíjate que Oriana Falachi, que es ahora sí que mentora tuya en las entrevistas, también es mentora mía en la narrativa, porque ella tenía un estilo muy, muy, muy ágil y realmente decía que si el lector te daba y te regalaba su tiempo, había que entretenerlo. Había una deuda con el lector. Y creo que en ese sentido yo es como trato de escribir, trato de escribir de una manera que te metas en la historia, que quieras seguir el hilo, que quieras al hilo, al filo. Así que estés al filo de la historia y que sigas en ella. Y eso es un compromiso que yo tengo con los lectores, que me gusta, porque a mí me gusta que así me lo hagan. Me gusta estar entretenida. Y comentas el tema del tesoro. Hay un tesoro que además tiene que ver con un pirata que es mexicano, que es, bueno, no es mexicano, hizo sus fechorías en México, en Veracruz y en Campeche. Y se trata de Lawrence de Graff, que en realidad fue apodado Lorencillo. Pero no hay que confundirlo, porque hay dos Lorencillos, el Lawrence de Graff y otro pirata, que era simplemente un pirata de poca monta, que hacía tracos a las naves, pero no hacía esta, digamos, estas planeaciones tan grandes de atacar toda una ciudad. Sí, sí, sí. Y ahí escondió, aparentemente, ahí la creencia que ha escondido por las tierras de Campeche un tesoro. Y es el tesoro que durante un episodio de la novela van en búsqueda, pues él y un anticuario que tiene información acerca del tesoro. Entonces, creo que también es una novela para jóvenes, para hombres. Fíjate que yo creo que en esta novela he escuchado muchas buenas opiniones por parte de hombres que les encanta, porque es una novela de aventura, es una novela donde hay un personaje masculino que cuesta mucho trabajo para una mujer meterse en esos zapatos, definitivamente más de un viejo, más de un aventurero, es decir, de alguien que no tiene nada que ver conmigo. Pero hice mucha investigación, hablando con muchos hombres, hablando con mi padre en su momento, cuando tuve oportunidad. Y fui construyendo esta historia a través de algunas anécdotas que él me contó, que aparecen en la historia y que fui yo uniendo posteriormente. Porque la competencia es feroz. Por fortuna, hay una oferta impresionante de textos, de cuentos, de novelas, de blogs, de... Y de repente siento que, no sé si te pasa, pero a veces digo, chin, siento que... ¿Para qué escribe uno? Porque la percepción de la gente ahora tiene menos tolerancia. Debe de ser todo... A ver, a ver, a ver, a ver. Si no es en dos segundos que ya los atrapaste, ya nos fuimos como el zapping de la televisión. Sí, 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 sí. Tienes razón. Y es difícil lanzarte a la aventura de decir, bueno, yo voy con mi novela. Mira, la verdad es que uno, yo siempre digo, pues, escribes, haces lo que puedes, ¿no? Porque al final es un, digamos, un esfuerzo que uno hace y no necesariamente llegas a donde quieres llegar. Pero creo que si uno tiene que escribir, tiene que escribir. Sí, tiene que escribir. Ahora, yo publico y la idea de publicar definitivamente no es, no escribo para mí, yo escribo para comunicar con los demás y es mi mayor, pues, anhelo, ¿verdad? Tratar de establecer este diálogo que es la literatura. La literatura no es un monólogo. Un libro cerrado no dice nada, no es nada para nadie. Hasta que alguien lo abre y se mete en la historia, conecta con el lector, conecta con el personaje, conecta con una escena. Eso puede cambiar la vida de un lector. Y creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? Tratar, intentar hacerlo. ¿Te parece si jugamos al filo asociación de ideas? Ay, Dios, a ver. Aventuras. ¿Dónde termina el mar? Escribir. Ay, es algo muy duro. Leer. Fantástico. Competencia. Le entramos. Es inspiración. Ay, vida. Mar. Vida. Familia. No es tan importante. Italia. Sentimientos encontrados. México. Adorado. Oportunidad. Muchas. Esperanza. También. Claudia Marcuchetti, yo estoy feliz de que sigas escribiendo. Yo sí soy una de tus lectoras. Y ¿sabes qué? Cuando te estaba leyendo, no he encontrado el tesoro. Ahí voy. Pero sí entendí, de alguna manera, lo importante que es el camino antes de encontrar el gran tesoro. Ahí has dado todo. Porque esa es una aventura que no la cambio por nada. Y no la cambiamos, porque ustedes en este momento, ayer, hoy, mañana, están viviendo aventuras todos los días. Espero que los lectores sigan en el camino de encontrar el tesoro cualesquiera que este sea para ellos. Y espero que les deje algo donde termine el mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades. A ti. Un abrazo. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches. Gracias.